¡Habla! Siento que me ha exagido. Nunca está bien un extraño en el centro de la familia. Lo he visto. Visto está. Angustias tiene que casarse enseguida. Claro. ¿Hay que retirarlo de aquí? No a ella. ¡A él! Claro. ¿A él? ¿Qué alejarlo de aquí? ¿Piensas bien? No pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Lo ordeno. ¿Y tú crees que él quiera matarse? ¿Qué imagina tu cabeza? Él, claro, se casará con angustias. Te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato a lo visto. ¿Tienes que prevenir algo? Yo solo... Yo no acuso, Bernardo. Yo solo te diga. Abre sus ojos y dirás. Mas... 题. Una vez más. No? No! Tu me puedes decir después... Gracias por ver el video.